Soy Eva, soy Dazuaga y soy una chica trans, bisexual, bailarina y youtuber. Soy Jess, soy Ghanis, soy gay, abierto, natural, visible, callado. Soy Julia, vivo en Mejadas, tengo dos madres, voy a karate y voy a nutrición. Soy Luca, soy de Fuente de Gantos, soy hombre, transgénero, bisexual, luchador y soñador. Soy Carmen, soy bisexual, soy divertida y scout. Soy Geray, soy Jairo, somos gemelos, soy gay, animalista y revolucionario. Soy friki, extrovertido, deportista y gay. Soy Zulema, soy de Badajoz y soy trans, hetero, activista, sonriente y gitana. Soy Mario, soy de Villanova de la Serena, soy un hombre cis, soy activista, soy carismático y soy bisexual. Soy Daniela, soy de Venezuela, soy morena, lesbiana, alegre, tímida y diferente. Soy Jorge, soy de Guareña, soy trans, pansexual, activista, raro y diverso. Soy Jael, tengo cuatro años, tengo dos mamás, una hermana y después tengo un gato que se llama Manchitas. Contra el bullying por LGBT y fobia en los espacios educativos. ¡Libre para ser diferentes! ¡Libre para ser diferentes!